Mi hija se lo han llevado sana y que me la entreguen muerta, ese es un dolor. La EPI es para matar, para entregar, viva. Me la han entregado muerta, todo ahorcado a mi hija. Yo quiero justicia para mi hija, por favor. Justicia, señor ministro, por favor. Esa es mi última palabra. Estoy dolido también un poco, voy a disculparme. ¿Se va a asumir alguna acción en contra de los efectivos de esta unidad? Voy a asumir, estamos ya, estamos ya moviéndonos en eso, estamos con abogados también. Nos está ayudando el ministro de defensa, la defensoría del pueblo, nos están ayudando también. Todos son mujeres también, que lo hagan así a mi hija, es doloroso, ¿no? ¿En qué circunstancias han sido detenidas? Lo han detenido a dos cuadras, de una cuadra de mi casa. En vez de que me lo traigan a mi casa, lo han llevado a las celdas. Y en las celdas me lo han entregado todo. ¿Por qué motivo ha sido detenida? ¿Se encontraba sola? Se encontraba sola y no sé de cómo lo han detenido de ahí. Yo vivo... ¿Por qué motivo era? Porque estaban detenidas a los jóvenes.